¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en el aire con esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata, para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires, chequeando cómo se presenta la jornada, meteorológicamente hablando, en la ciudad, cielo totalmente despejado, el Mar del Plata, para el día de hoy, se prevé una temperatura máxima que va a rondar los 26 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. Mañana día sábado se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 22, con cielo mayormente nublado. El domingo, 14 de mínima, 15 de máxima solamente, pero con lluvias durante toda la jornada. Y el lunes, 11 de mínima, 26 de máxima, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. El tema del día a nivel local y nacional tiene que ver con la decisión tomada por el Gobierno Nacional de la República Argentina, a través de la decisión de la circular del Banco Central de nuestro país, de cancelar concretamente, de prohibir la venta de pasajes al exterior en cuotas, mediante la modalidad de tarjetas de crédito. Todo esto ha traído controversias, ya hay una denuncia penal efectuada a autoridades del Banco Central de la República Argentina. Pero veamos qué dicen aquí en la ciudad de Mar del Plata, referentes de la Cámara de Agencias de Viajes. Marcela Trippiani dialogó hace momentos nada más con un equipo de Canal 2 Noticias y esto nos decía. Lamentablemente nos desayunamos como toda la sociedad de la última resolución del Banco Central y la verdad que nos golpea terriblemente, vuelve a foja cero una ilusión de comenzar a reactivar nuestro sector, una medida intempestiva, inconsulta, sin una conversación previa o sin un aviso, un comentario, a días de la Feria Internacional de Turismo organizada por nuestra asociación FAEBIT, que es la más importante de Sudamérica y recibe hoteles, líneas aéreas de todo el mundo para mostrarles a nuestros agentes de viajes. Hoy el Black Friday y la verdad que estamos anonadados, con esto estamos anonadados y con toda la energía para luchar en nuestra actividad. Por más que uno esté de acuerdo o no, de parte del Gobierno Nacional y del Banco Central, ¿hay un justificativo? El planteamiento es que quieren evitar la salida de dólares. Lo que nosotros pensamos es que es una medida exclusivamente contra un sector, que es el sector turístico. Por otro lado, la salida de los dólares del sector turístico es un 30% de la salida de dólares de nuestro país. Por otro lado, si vos mirás la emisión específicamente de un boleto aéreo, tiene un X valor y de eso tiene en promedio un 77% de impuestos que no son compra de dólares, sino impuestos que el Gobierno recauda y que no tiene ningún asidero para que esto suceda. O sea, la verdad que es una presión contra el turismo que no se puede sostener y que aparte no es solo el turismo vacacional, hay gente que viaja por negocios, por trámites, para ver a familia que hace más de dos años que no ve. Nosotros sabemos que hay muchos argentinos viviendo en el exterior y padres, hijos, nietos que se quieren reencontrar y la verdad que castiga a una clase media que la única manera de conseguir viajar es cuotificando, porque el importe que hoy tienen los boletos es muy difícil abonarlo en un pago. ¿Van a mantener algún reclamo? ¿Van a tratar de conversar para ver si se revela la situación? Sí, nuestra federación en la noche de anoche ya envió un comunicado al respecto, rechazando esta resolución y viendo la posibilidad de verlo con sus abogados para ir a la justicia. Seguiremos luchando en este tema y estamos todos codo a codo tratando de gestionar reuniones con la gente que ha tomado estas decisiones y tratar de hacerles ver lo errónea que es esta medida y buscarle alguna solución al tema. Ahí estaba la explicación entonces por parte de Marcela Trippiani en esta oportunidad representante de las agencias de viaje de la ciudad de Mar del Plata que están tratando, tal es el caso de ella como también de otros agentes de viaje de la ciudad de Mar del Plata la modalidad aplicada por el central en la República Argentina a los viajeros hacia el exterior. Pero esta cuestión, sí, de este bloqueo precisamente para no permitir los viajes al exterior en esta oportunidad pactados en cuotas no solamente se da para con los viajes al exterior porque la confusión es lo que reina lamentablemente hoy por hoy, particularmente entre aquellas tarjetas de crédito que han visto también frenada, bloqueada la posibilidad de poder vender viajes de manera interna en la República Argentina, han decidido bloquear como les decía, las tarjetas, cualquier plan de cuotas de servicios turísticos en los que haya dudas si se prestan en el país o en el exterior por eso muchos viajes domésticos para pagar en cuotas van a ser rechazados aparentemente por las mismas tarjetas de crédito. Y otra cuestión a tener en cuenta a partir del día de hoy es el aumento del 150% en el costo para obtener el pasaporte argentino el trámite se incrementó un 150% a partir del día de hoy ahora cuesta 4.000 pesos de los 1.600 que costaba desde hace 4 años hasta la fecha es una actualización entonces que lo lleva a 4.000 pesos como les decía y es del 150% para el trámite regular esperar algunos días hasta que el pasaporte llegue vía correo al domicilio del solicitante y 25.000 pesos cuesta un pasaporte argentino para obtenerlo de manera exprés esto es de manera inmediata una modalidad que oportunamente comenzó a aplicarse también aquí en la República Argentina y cuáles son las modalidades a través de este título que ofrece la página web del diario La Capital de financiamiento para viajar concretamente al exterior a partir del día de hoy hay opciones disponibles para realizar compras de pasajes o servicios turísticos al exterior sin tener que pagar al contado esto ocurre tras la decisión del Banco Central de la República Argentina de limitar este financiamiento de compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y también de servicios de turismo en el exterior estas modalidades vigentes para efectuar este tipo de compras más allá del pago al contado son las siguientes por ejemplo, realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito y refinanciar el resto pero con una tasa nominal anual la TNA del 43% anual hasta un monto de 200.000 pesos superado este monto las entidades financieras pueden aplicar una tasa diferencial establecida en un 25% más de la tasa que ofrecen de créditos personales tomar un préstamo personal bancario cuyas tasas son de aproximadamente 78% anual sería en esta oportunidad la otra opción así las cuestiones hoy por hoy entonces bien ahí estaba la palabra del director del INCÁ Luis Puenzo entonces en el marco de este balance que hacía con motivo de la realización del 36º Festival Internacional de Cine que va a finalizar el próximo día 28 aquí en la ciudad de Mar del Plata otro de los temas está referido a que más de 63.000 chicos ya han recibido la vacuna contra el coronavirus en el partido de General Puerredón la información que proviene en este caso de Región Sanitaria Octava precisaron que muchos de estos menores ya completaron el esquema de vacunación en este caso con dos dosis dice la información y en otro ámbito también a propósito de los anuncios efectuados oportunamente por Nicolás Kreplak Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires tratando que todos se vacunen concretamente con el esquema para evitar de esta forma un posible rebrote en la próxima temporada de verano en los meses de verano particularmente es que recurrimos a la opinión de un especialista la del doctor Alejandro Ferro infectólogo de la ciudad de Mar del Plata esto nos decía hay que tener mucho cuidado la pandemia no terminó de hecho los números enormes números que estamos viendo en otras partes del mundo están indicando que la pandemia no terminó lo que está pasando en Latinoamérica que lo hemos explicado varias veces y hemos charlado con ustedes varias veces de este tema es que probablemente las variantes que nosotros tenemos acá tanto la variante de Manaos como la variante de los Andes hace como una especie de contención contra la variante de Delta esto es lo que especulamos porque no entendemos por qué no avanza y por qué digo que no avanza porque salvo Chile que tuvo hace 8 o 12 semanas un aumento pero ahora se amesetó de vuelta gracias a Dios el resto Brasil Uruguay Chile está Argentina Mar del Plata estamos con muy pocos casos eso no quiere decir que no circule pero circula muy poco y esto probablemente decíamos a que las variantes que ha habido y que todavía hay son bastante no quieren ser movidas por la variante Delta después también a la gran cantidad de personas vacunadas a la gran cantidad de personas con dos dosis a las muchas más con una dosis y también a los muchos infectados que cuando que seguramente son muchos más que lo que han dicho los números me refiero a todo el Conosur ¿por qué? porque sabemos que acá los test no abundaron como en otras partes del mundo entonces es muy probable que nos encontremos con muchas personas que han tenido COVID inicialmente enterado porque no se han testeado todas estas cosas hacen que tengamos una cierta tranquilidad ¿qué va a pasar? nadie lo sabe lo que yo veo que siempre he sido bastante pesimista en cuanto a estas cosas lo que veo que espero y me parece que no vamos a tener un golpe pandémico grave puede ser que tengamos aumento de los casos pero no que tengamos un golpe pandémico grave pero no me no me no me equivoque pero quiero decirles una cosa para que todos entendamos hay que vacunarse los que no tienen ninguna dosis una los que tienen una por favor dos porque hay gente que se está medio arremolonando y particularmente los jóvenes por supuesto aquellos que tienen indicada tercera dosis y dentro de poco vendrá el booster para todos porque sabemos que a los seis meses los anticuerpos caen y necesitamos un booster probablemente esa sería la explicación de lo que pasó en Chile se vacunaron muy rápidamente con una vacuna no la mejor y por eso están teniendo estos casos bien ahí estaba la palabra entonces del especialista el doctor Alejandro Ferro hablando particularmente de este booster o refuerzos y algo que será necesario para toda la población obviamente en el marco del tiempo correspondiente que haya recibido ya la segunda dosis oportunamente y hay también una información que se está confirmando por estos momentos es que Bélgica ha anunciado el primer caso de la nueva variante de coronavirus en Europa se trata de la variante B1 1529 entonces y no descarta establecer alguna medida de prevención a partir de la jornada del día de mañana sábado insisto primer caso de la variante B1 1529 en Bélgica en Europa particularmente entonces es lo que se está informando hasta el momento otro de los temas tiene que ver concretamente con bueno lamentablemente el estado de salud grave por cierto que reviste una persona de 37 años de edad tras una agresión sufrida oportunamente por dos efectivos de la policía en jurisdicción de la seccional tercera de la ciudad de Mar del Plata que fueron apartados de la fuerza en las últimas horas está interviniendo la fiscal Salas que interviene en esta cuestión dice la información como les decía entonces los policías fueron desafectados de la fuerza tenemos más detalles a través de este informe en las últimas horas en la ciudad por la agresión de un agente policial a un ciudadano en la vía pública un video muestra el momento en que un hombre en estado de ebriedad al ser detenido por la policía sufre un ataque de parte de uno de los efectivos que le provocó severas lesiones y que lo mantiene internado en el hospital intersonal una cámara de seguridad de una vivienda tomó parcialmente ya que el patrullero tapa el desenlace cuando el policía cuando el policía da dos empujones y hace que Ángel Aristimunio de 37 años caiga y golpee contra el piso también puede verse a la mujer policía compañera del agresor tomarse la cabeza en una clara señal de entender la gravedad de lo que acababa de ocurrir la investigación judicial recayó en la fiscalía número uno a cargo de Florencia Salas y por el momento no se tomó ninguna medida contra el policía vale decir que poco antes de la intervención policial algunos testigos indicaron que la víctima había mantenido una pelea con otro hombre toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias nos trasladamos a un sector de la ciudad de Mar del Plata concretamente en la intersección de las calles San Luis y La Riga de nuestra ciudad donde en el día de ayer en horas de la tarde colisionaron en esta oportunidad dos vehículos inicialmente en el cruce de ambas arterias pero fueron cinco en total los vehículos afectados por este choque en el marco que ambos vehículos que chocaron pegaron contra tres automóviles más que estaban estacionados un equipo de Canal 2 Noticias con Juan Pablo Mosso estuvo en el lugar estamos en la esquina de San Luis y La Riga donde nuevamente las calles de Mar del Plata son protagonistas de un nuevo siniestro vial en este caso de total consideración cinco autos involucrados y además una persona que fue derivada al hospital y venía por La Riga con la camioneta y había una Hilux en la esquina que estaba mal estacionada tenía la trompa por fuera de la vereda y bueno no lo vi ya yo desaceleré pero cuando veo el no transmisión acelero venía el Clio bastante rápido no sé si venía rápido pero por lo menos no frenó en la esquina y me lo encontré de golpe y cuando aprieto el freno justo acelero freno fue un segundo y nada le enganché la puerta y se fue contra como verán ahí contra la vereda terminaron cinco autos involucrados digamos sí sí algunos con pequeños toques pero esos dos son los peores ¿cómo está la persona que circulaba en el Clio era una mujer un hombre un hombre un hombre tengo entendido 37 años o 38 años ¿y cómo está? no sé no sé lo llevó la ambulancia bueno es una esquina peligrosa ¿no? aparentemente sí por lo que me han comentado los vecinos de la zona ya hay varios accidentes sobre todo si hay autos mal estacionados también sí creo que en parte también hay mucha acumulación de autos en la zona así que bueno fue un momento malo para todos bien vamos a otro de los temas en esta oportunidad nos vamos a ubicar concretamente en el lugar elegido por marplatenses y turistas el paseo Aldrey de nuestra ciudad estuvimos en La Martina es un local que tiene todo para el hombre y la mujer tenemos más detalles a través de la siguiente nota tanto para dama como para caballero estamos de lunes a lunes de 10 a 21 por el momento y con varias promociones bancarias sí con varias prendas nuevas de la nueva colección ya de verano así que nada la expectativa de que todo funcione como corresponde este verano ¿cómo fue el fin del largo? excelente la verdad que no fue muy bien bastante turismo y por suerte con muy buena expectativa para este verano se viene un momento un momento clave también para todas las marcas que son las fiestas el mes de diciembre es muy especial ¿no? exacto sí, sí, sí así que los esperamos obviamente todos los días pero en especial el 23 que es la noche de los shoppings de las 10 hasta las 12 o barra 3 de la mañana dependiendo lo que nos digan sobre el sobre el momento del shopping buenísimo ¿dónde las pueden encontrar? invitamos a la gente a que los visite obviamente por el paseo Aldrey Sarmiento 2685 local 126 con toda la actualidad deportiva como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias vamos de lleno al deporte con lo ocurrido en la jornada del día de ayer el triunfo del equipo de River que venció a Racing en esta oportunidad y se hizo acreedor precisamente de la Copa de la Liga la crónica del encuentro Estadio Monumental Antonio Vispucio Liberti estamos en la casa de River para ver al campeón si señores River que llegaba a este partido con 9 puntos de diferencia sobre talleres sobre 9 puntos que quedan por disputarse un empate le alcanzaba primero San Armani como ocurrió en muchísimos partidos otra vez el arquero haciendo gala de lo suyo y aquí la apertura en el marcador el 1 a 0 por intermedio de Brian Romero que de esa manera definía ante la salida del arquero la apertura del marcador decíamos el 1 a 0 que le daba mayor tranquilidad al equipo de Gallardo que por primera vez en su historia lograba coronarse en la liga local ni más ni menos Julián Álvarez el mejor jugador del fútbol argentino le quedarán pocas horas aquí lo cierto es que de esa manera ponía el 2 a 0 y en ese segundo tiempo ya Brian Romero iba a tener lo suyo premio merecido a un gran partido para él el 3 a 0 victoria consumada prácticamente delirio el Núñez delirio en el monumental la salida de Poncio y el abrazo con dos interminables por si esto fuera poco Brian Romero nuevamente tras una muy buena jugada de Carrascal ponía cifras definitivas River 4 Racing nada festeja al millonario salud campeón River campeón del fútbol argentino otro título antes de la próxima pausa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias tiene que ver con esto que refleja la página web del diario de la capital de la ciudad de Mar del Plata porque convocan a concejales y contribuyentes para reprogramar la deuda con provincia la asamblea será el jueves de la semana próxima el municipio prevé devolver en este caso 235,9 millones en 18 cuotas fueron fondos girados por el gobierno de Kicillof durante la pandemia toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Noticias saben ustedes que la justicia federal de la ciudad de Mar del Plata a través de la cámara correspondiente ha revocado la decisión de prohibición de salida del país del expresidente de la república Mauricio Macri en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal tenemos más detalles la cámara federal de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país del expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan y ordenó al juez de la causa Martín Bava dictar una nueva resolución con suficiente fundamentación la decisión fue de los jueces del tribunal de apelaciones Alejandro Taza y Eduardo Jiménez quienes hicieron lugar a una apelación del abogado de Macri Pablo Lanuce recordamos que Macri ya fue indagado en la causa y el magistrado de Dolores tiene que resolver su situación procesal por otra parte el expresidente viajó a Arabia con permiso judicial y había solicitado que se lo autorice a ir a Chile a fin de mes asimismo la semana pasada la cámara confirmó a Bava al frente de la causa al rechazar una recusación de la defensa de Macri lo cierto es que en las últimas horas la cámara de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país de Mauricio Macri y ordenó dictar un nuevo fallo vamos con otro de los temas en esta oportunidad saben ustedes que se está realizando desde la jornada del día de ayer en gran parte de la República Argentina y en gran parte del mundo obviamente el denominado Black Friday en lo que respecta a la ciudad de Mar del Plata hay unos 563 comercios que están adheridos a esta modalidad entonces con descuentos realmente muy muy importantes que rondan un 30 o 40% en el precio de esos artículos esto que ha sido organizado desde la UCI entonces en el año 2015 ya ha tenido lógicamente mucho éxito vamos a estar con más detalles seguramente en la tercera edición de Canal 2 Noticias con todo lo ocurrido a propósito de esta jornada de Viernes Negro así denominada entonces con rebajas realmente muy muy importantes en el precio de muchos artículos particularmente electrónicos en esta oportunidad como anticipo entonces para las ventas de Navidad eso estará presente en la tercera edición de Canal 2 Noticias y en el día de ayer 25 se llevó a cabo bueno una manifestación en la ciudad de Mar del Plata en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer nosotros dialogamos con una representante con Victoria Herrera de la ONG Numalá esto decía Canal 2 los 25 de noviembre son fechas muy especiales para el movimiento feminista porque bueno es un día de lucha internacional y bueno acá en Mar del Plata también nos hacemos eco de esta lucha por la eliminación de la violencia machista ¿cómo es el presente hoy en día en nuestro país también en la ciudad? bueno nosotros en Numalá tenemos un observatorio nacional desde hace muchos años donde tenemos un registro de femicidios que lamentablemente durante el 2021 nos da un registro de 203 femicidios en lo que va del año casi 300 muertes violentas y eso nos da una muerte cada 26 horas de una mujer trans, travesti o no binaria lo cual es un número aterrador que ya lo que venimos manifestando son la implementación la creación e implementación de políticas públicas que van a eliminar este tipo de violencia que es uno de los delitos que no baja sino que cada vez está en alza en nuestro país uno cree que los movimientos feministas han ganado terreno si se quiere y que se han hecho escuchar afortunadamente pero estos temas como decís vos siguen preocupando a todo el mundo y siguen en crecimiento si totalmente nosotros este año arrancamos la temporada con una marcha multitudinaria a nivel local y en todo el país por un caso emblemático que fue el de Úrsula una chica de 18 años que había hecho más de 20 denuncias generó las redes que los movimientos feministas decimos hablar con nuestra familia con nuestras amigas cuando tenemos un caso de violencia y Úrsula terminó víctima de un femicidio eso es la realidad que vivimos las mujeres trans, travestis y no binarias en la Argentina nosotros hoy tenemos un ministerio de género y diversidad que fue gracias a la lucha de muchísimos años pidiendo la creación de espacios del Estado jerarquizados por mujeres e incidencias y sin embargo nos vemos a dos años sin ningún tipo de política concreta y con un ajuste económico hacia esos ministerios y hacia las políticas de género que la realidad es que da vergüenza hoy que muchos o muchas digan que están en la lucha de ni una menos y están por parte del Estado y no generaron ningún tipo de política pública vamos a otro de los temas porque hay preocupación por estas horas por un pequeño brote de sarampión en distintas regiones de la República Argentina es por ello que consultamos al doctor Ferro la Argentina tuvo su problema con el sarampión hace dos años y afortunadamente nuevamente está libre de sarampión pero eso no quiere decir que no tengamos que estar muy atentos de lo que pasa en los países limítrofes o no limítrofes ¿qué quiero decir? las personas que nacimos antes del 65 tenemos inmunidad porque nos vacunó la naturaleza y la vacuna que nos da la naturaleza que es la enfermedad el sarampión dura para toda la vida aquellos de que nacieron del 65 para acá los más chicos están muy bien vacunados porque se los vacuna cuando son chiquitos al año y a los 5 años con esa famosa vacuna que se llama triple viral MMR el tema es aquellos del medio aquellos que ni son tan mayores ni son chicos que hay muchos que pueden no haber tenido el sarampión y no haber recibido las vacunas cuando se las ofreció por parte del sistema de salud y hoy pueden ir afuera pueden irse a Brasil se pueden ir a alguna otra parte donde el virus esté circulando porque la tasa de vacunación en algunas partes del mundo no es la ideal y por qué por varias razones en primer lugar la pobreza y la deficiencia en los sistemas de salud el problema de los migrantes esto es un tema terrible en Europa porque Europa puede tener muy buen nivel de vacunación pero si tiene migrantes que vienen sin vacunas es un problema y en Brasil también tenemos este tema que ahora ha habido si ha detectado casos por eso hay que tener mucho cuidado a aquellas personas fundamentalmente que van a viajar al extranjero y por lo menos tienen que tener dos dosis de en algún momento de su vida dos dosis de vacuna contra el sarampión aplicada o bien tener la prueba de laboratorio de tener anticuerpos o bien por haber sido vacunados o bien por haber tenido la enfermedad Alejandro ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuál es la peligrosidad de contagiarse del sarampión? Bueno en primer lugar como decimos es una enfermedad extremadamente contagiosa probablemente la más contagiosa de todas las enfermedades esto es número uno y número dos que el uno por mil de las personas que tienen sarampión pueden fallecer y uno dice el uno por mil es poquito es muy poquito cuando el número es chico pero como dije como es muy contagiosa se puede hacer un gran número de la noche a la mañana vamos a Tandil con toda la información del ámbito zonal en esta oportunidad porque se suspendió el tratamiento de la jornada en esta oportunidad si de la audiencia por la cuestión agrotóxicos en el vecino partido en esta oportunidad los fundamentos en este caso a través de un edil que explicó el pase a cuarto intermedio esto nos decía no tratamiento del tema hoy producto precisamente del pedido de audiencia pública no se puede tratar primero el tema y después hacer la audiencia pública porque sería digamos una situación un tanto ridícula con lo cual primero había que resolver el pedido formal que ya está ingresado con expediente en presidencia del consejo liberante de la audiencia pública a partir de ahí lo que se propuso digamos como una instancia de escucha y participación es una reunión de la comisión de trabajo producción y medio ambiente ampliada y de carácter público en el teatro del fuerte y en principio por lo que hemos escuchado obviamente aquí en el recinto esa alternativa digamos intermedia por decirlo de alguna manera no sería del agrado digamos no contaría con el acuerdo de quienes solicitaron la audiencia pública y quien actuó mucho desde el frente de todos fue el concejal Rizo que termina su mandato es decir que podríamos llegar a pensar que este proyecto se va a tratar y se va a votar con una nueva composición dentro del consejo deliberante muy probablemente depende digamos cada decisión del consejo deliberante es una decisión que se ata a las mayorías y minorías porque es el reflejo del voto popular en definitiva en la medida que el oficialismo acepte la audiencia pública obviamente este proyecto se estaría tratando de tratarse en marzo abril del año que viene ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al proyecto? es un tanto engañoso por decir que en un 98% creo que es un proyecto que está en un todo de acuerdo porque las diferencias no son menores entre 60 metros y 150 metros hay un 150% de diferencia digamos no es un detalle menor por eso el planteo nuestro de 150 metros asumiendo que si las buenas prácticas no fueran tan buenas el buffer ese tiene que estar ampliado por el tema de la deriva que en definitiva es lo que más importa por lo menos de impacto directo ¿no? tiene que ver con la deriva a los agroquímicos a las zonas pobladas eso por un lado por otro lado la otra diferencia que parece que podríamos llegar a saldar en adelante con el oficialismo tiene que ver con que el ejecutivo del municipio de Tandil en la ordenanza no se está generando obligaciones a sí mismo de control exactamente planteate una serie de cuestiones registro de aplicadores controles médicos el tema de las distancias etcétera pero no se genera una obligación a sí mismo es decir parece ser que es una ordenanza que se va a controlar a sí misma eso no ocurre ni acá ni en la China vamos a firmar con la información porque se llevaron a cabo en la jornada del día de ayer distintas actividades en este vecino partido en esta vecina ciudad donde llegamos teniamente con las distintas ediciones de Canal 2 Noticias en el marco de visibilizar cuestiones referidas concretamente al día internacional de la violencia o de los hechos de violencia precisamente contra la mujer tenemos más detalles es muy importante que todos podamos participar sobre todo una jornada como vos decías como hoy trasladar y transpolar un poco a lo local una jornada que es internacional que hace muchos años que se viene trabajando dentro de la dirección de género que estamos parados acá justo en la puerta trabaja el centro de asistencia a la víctima y la verdad es que vemos el incremento de esta problemática día a día en nuestra comunidad hemos superado duplicado las cifras de personas que hemos atendido en lo que va este año en comparación con el año pasado si bien fue un año particular de pandemia ya hemos duplicado las cifras de cantidad de personas que asistimos que acompañamos que contenemos y por eso es muy importante entender que no se trata solamente de un problema de lo privado de aquella persona adentro de su casa sino que esto realmente es una problemática que nos incluye a todos y que el día que todos podamos tomar conciencia de eso realmente vamos a estar construyendo una sociedad mejor por eso hoy estamos repartiendo las pulseras violetas estamos invitando a las personas que vengan se acerquen y dejen su mano también acá como símbolo de apoyo a la campaña sobre todo visibilizar para poder concientizar bien otro título antes de la próxima pausa en esta segunda edición de noticias a través de lo que dice la página web del diario La Capital de la Ciudad de Mar del Plata en este caso con una visita efectuada oportunamente por el intendente municipal Montenegro que valoró el empuje productivo de Batán el intendente entregó la habilitación a un comercio de la zona además conversó con los vecinos y mostró su alegría por los festejos en el marco de los 25 años que va a cumplir próximamente esa ciudad toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias el domingo próximo se van a celebrar las elecciones en el Consejo de Residentes Españoles en el exterior dialogamos aquí en la ciudad de Mar del Plata con representantes de la lista número 1 denominada Españoles Unidos esto nos decían es una fecha importante porque las elecciones del CRE son para la colectividad es algo muy muy importante hay muchos objetivos que cumplir y bueno pensamos que nuestra lista va a dar una solución a estos problemas esperemos así que bueno el domingo esperamos que vayan todos a votar muy bien Francisco le pregunto como quien encabeza también esta lista el CRE el Consejo de Residentes Españoles de qué se encarga para aquella gente que desconoce a qué se dedican bueno el CRE es un organismo que trabaja de una manera muy directa con las autoridades consulares y está formado por 15 miembros nosotros somos un poco la voz de los españoles que transmitimos a las autoridades consulares como dije sus inquietudes sus quejas sus problemas todas aquellas cuestiones que hacen a los derechos de los emigrantes los que vivimos aquí en Argentina el CRE es un organismo que existe en todos los países del mundo donde hay colectividad española en este caso en Argentina existen varios CRE y nosotros pertenecemos al lugar donde tiene el consulado de Buenos Aires vigencia y por tanto Mar del Plata y zona de influencia es un honor para nosotros formar parte de este CRE porque entendemos que de esta manera los españoles residentes en Mar del Plata y otras zonas aledañas van a estar presentes a la hora de hacer los reclamos tales como el derecho a la doble nacionalidad los viajes del incerso la recuperación de las pensiones no contributivas en fin una cantidad de derechos por los que queremos seguir trabajando y que en alguna medida por ahí se han derogado de una manera indebida y queremos trabajar por ese logro por ese tema punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada ya por el Servicio Meteorológico Nacional que se anticipa entonces para las próximas horas de esta jornada correspondiente a este día viernes aquí en la ciudad de Mar del Plata se espera una temperatura máxima que va a rondar los 26 grados centígrados para el día de hoy con cielo parcialmente nublado que va a ocurrir en la jornada de mañana día sábado les comento se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados centígrados dice por aquí también la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional que va a ocurrir el día domingo se espera una mínima de 14 y una máxima de 15 con lluvias lunes 11 de mínima 26 de máxima parcialmente nublado martes 10 de mínima 23 de máxima que va a ocurrir en la zona en el día de hoy comenzando la recorrida como siempre por la vecina ciudad de Tandil una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado 26 para Miramar cielo parcialmente nublado Necochea 29 y 27 para Pinamar punto final gracias por habernos acompañado el reencuentro como siempre será en los distintos horarios de noticias de Canal 2 8 de la mañana 11.30 15 19 y 23 horas con Cristina y con Juan Pablo y como siempre también a través de www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas a través de los distintos dispositivos electrónicos gracias muy amables en nombre de todos será Dios mediante hasta cada momento con más actualidad ¡Gracias!